El abanderado de Acción Nacional a la Presidencia Municipal de Progreso de Obregón, Yuriel Monroy Martínez, llevó a cabo visitas domiciliarias en la cabecera municipal, en la zona oriente y en la localidad de Cerrito, Colorado. En la dinámica de interacción, los vecinos comentaron el ineficiente servicio de alumbrado público, la falta de programación de mantenimiento preventivo y correctivo en el servicio de alumbrado. Aseguraron los asistentes que la falta de iluminación en las calles ha facilitado que los delincuentes cometan sus fechorías y agravios a sus hogares y robos en la vía pública. Por su parte, el candidato Yuriel Monroy comentó que su demanda está integrada dentro de su oferta política, en el eje de servicios públicos de calidad. Debemos implementar un novedoso programa que integra tecnología y asesoría técnica para bajar los costos energéticos, al mismo tiempo de asegurar en todas las localidades las 26 cuenten con alumbrado público integral. En el municipio están instaladas poco menos de 2.000 luminarias, de las cuales el 66% aproximadamente se encuentra con alguna falla o fundidas y el cargo al erario público municipal supera los 9 millones de pesos anuales. Debemos inscribir al municipio en el Proyecto Nacional de Eficiencia Energética en alumbrado Público Municipal de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de Energía, que ofrece asistencia técnica e incentivos a municipios que cambian sus redes de alumbrado público por sistemas de última generación, a la par que podemos utilizar un mecanismo de energía alterna, renovable o el aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos para generar energía eléctrica o explorar el aprovechamiento de la energía hidráulica que generan las caídas de agua en la parte baja del municipio. El candidato del PAN a presidente municipal de Progreso de Obregón aseguró que un buen gobierno radica esencialmente en lograr el control territorial, la prestación eficaz de servicios, la administración eficiente e integrada en un sistema de gestión de calidad y en la optimización y transparencia de los recursos aplicados, así como una responsabilidad y control en un presupuesto basado en resultados, costo-beneficio y el gran reto retener la fuga de ingresos propios para la regulación del uso de suelo y control territorial, para asentar la base de un real municipio autónomo y con capacidad administrativa, operativa y financiera, logrando así configurar la productividad en el gobierno, en su gira de trabajo por la cabecera municipal y localidades para exponer su oferta política y simultáneamente con la misma dinámica, los integrantes de su planilla realizan brigadas y toques de puertas domiciliarias para presentarse ante la ciudadanía y exponer la propuesta de gobierno con el objetivo de lograr el respaldo ciudadano en las urnas, enfatizando que es una elección para la renovación del ayuntamiento mediante planillas en la cual todos los integrantes son electos popularmente y en función de la representación territorial, en este sentido debe haber congruencia en esta integración y sistematización, esta dinámica fortalece la representación territorial del ayuntamiento e incentivar la cercanía y participación ciudadana, además de ser un mecanismo transparente hacia el electorado para conocer a sus representantes genuinamente y solicitar en su caso la rendición de cuentas en sus acciones y facultades. La ciudadanía respalda con gran entusiasmo este ejercicio de participación, inclusión y representación real, Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.